El fabricante alemán de camiones y autobuses ha anunciado la revisión de más de 120.000 vehículos equipados con motores Euro 6C debido a un potencial riesgo de incendio. La empresa ha detectado que estos modelos pueden sufrir daños que podrían derivar en incendios en la maquinaria interna de combustión. Según el comunicado emitido por el fabricante alemán Mann, señala que los problemas pueden ser más comunes en vehículos con un alto kilometraje, especialmente aquellos que han recorrido entre 400.000 y 500.000 kilómetros. Los riesgos se incrementan en unidades envejecidas y con contaminación en el aceite del motor. Además, las autoridades han identificado otros factores que contribuyen al problema, como la conducción a altas velocidades o la infiltración de agua en el depósito de aceite del motor. Hasta la fecha se han realizado más de 60.000 revisiones en talleres, lo que representa aproximadamente el 50% de los vehículos afectados. Mann cuenta actualmente con una flota de alrededor de 880.000 vehículos operando en Europa. De estos, unos 120.000 camiones y más de 5.000 autobuses, fabricados entre 2016 y 2019, están equipados con los motores Euro 6C involucrados en esta revisión.